Bienvenidos una vez más a esta emisión de noticias del día viernes. Hoy tengo un invitado muy especial en nuestro set de noticias. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Mateo. Mateo, ¿en qué curso estás? No olvides que el micrófono tiene que estar cerca de ti o si no, no te van a escuchar. ¿En qué curso estás? ¿En qué grado estás? Kinder. ¿Y quién es tu maestra? Mr. Maris. Ah, el señor Maris es tu maestro de Kinder. Ok, bienvenido a las noticias. ¿Te gusta estar en las noticias? Sí. Ok, bueno, más adelante te haré otras preguntas, ok. Bueno, como dije, todos bienvenidos. Vamos a hacer nuestro juramento a la bandera el día de hoy. Todos, por favor, nos ponemos de pie. Muchísimas gracias. Entonces, prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Muchas gracias. Pueden sentarse. Bueno, nuestro compromiso escolar, como ustedes saben, es que vamos o somos una comunidad bilingüe con una mentalidad de solidaridad y crecimiento que actúa con respeto, responsabilidad y de forma segura. Hoy es el día 5A. Mateo, ¿tú sabes qué significa que sea el día 5A? ¿Sí o no? No. No sabe Mateo. El día 5 significa que las especiales serán del día 5. Y la letra A significa que las electivas en Middle School van a ser del día A. Y algunas clases también son solamente del día A. Eso significa 5A. ¿Ok? Desde la otra semana vamos a tener hasta el día 12. Entonces, mucho cuidado con esa nueva numeración, amigos. Bueno, ¿qué pasa hoy en Coniswood? Tenemos una información bien importante. Incluso para ti, Mateo, la próxima semana, el día lunes, vamos a tener el test de matemáticas. Todos los estudiantes desde kinder hasta octavo van a tener el test de matemáticas del MAP. No olviden que los estudiantes de Middle School que aspiran a estar en alguna clase de honores, ese va a ser un indicador para el próximo año. Así que vamos todos a hacer nuestro mejor esfuerzo. También esta semana comenzamos la celebración del mes de la herencia afroamericana. Entonces, estaremos teniendo diferentes actividades conmemorando este mes tan importante en nuestra escuela. ¿Ok? Hoy vamos a empezar, además, una nueva sección. Esta sección se llama Lo que piensan los niños. Por eso, hoy Mateo está aquí con nosotros y básicamente esta sección lo que va a tener son pequeñas conversaciones, algunas preguntas que les vamos a hacer a algunos niños. Mateo hoy es nuestro invitado. Nuevamente, bienvenido Mateo. Y él nos va a estar ayudando en esta sección. Es posible que los otros viernes en esta sección tengamos diferentes niños. Entonces, vamos a mirar quién va a ser el próximo niño a venir a esta sección del noticiero que se llama Lo que piensan los niños. Entonces, vamos a ver qué piensa Mateo de esta primera pregunta. Mateo, cuéntame, ¿has pensado qué te gustaría ser cuando grande, Mateo? Me gustaría ser cuando grande cocinar. Cocinar, ¿te gusta cocinar? ¿Qué te gusta cocinar? Cupcakes. Oh, cupcakes. Ok, ¿te gustan los cupcakes? Ok. ¿Y de qué sabor te gustan? De chocolate. Chocolate. No olvides que si no acercas el micrófono, las personas no van a saber de qué sabor te gustan. Entonces, tienes que tener el micrófono ahí cerquita. Muy bien. Ok. Bueno. Entonces, ¿quieres ser cocinero? ¿Tú cuánto crees que gana un cocinero, Mateo? ¿Mucho dinero o poquito dinero? Mucho. Mucho dinero. ¿Y cuánto es mucho dinero? Cien. ¿Cien dólares? Sí. Uy, eso es bastante dinero. Cien dólares es bastante dinero. ¿Y qué te comprarías con cien dólares? Un juguete. ¿Cuál juguete? Un reloj. ¿Un reloj? Sí. Ok, ¿te gustan los relojes? Muy bien, bueno. Sí, yo ya tengo uno. Ah, ¿y quieres otro? No, no. ¿Y entonces qué vas a hacer con esos cien dólares? Porque tú me dijiste que cien dólares era mucho dinero. Sí, pero yo no tengo. Ah, bueno, entonces vas a ganarte cien dólares de cocinero. Sí. Ok, Mateo, ¿tú sabes qué es un adulto? Ajá. ¿Qué es un adulto? Es cuando aprendes algo. ¿Cuando aprendes algo? Sí. Ok. ¿Yo soy un adulto o yo no soy un adulto? Es un adulto. ¿Yo soy un adulto? Sí. Ok. ¿Y yo qué aprendí? ¿Tú sabes? No. Yo tampoco. Bueno, eso es. Él dice que un adulto es eso. Entonces, a ver, vamos con otra pregunta. Si te pudieras convertir en un animal, ¿en qué animal te convertirías? Un lagarto. ¿En un lagarto? Un lagarto. ¿Y por qué en un lagarto? No sé. No sabes, ¿te gustan los lagartos? ¿Has visto los lagartos? Sí. ¿Tienen cola larga o cola pequeña? Cola larga. Ok. ¿Y tienen dientes grandes o dientes pequeños? Dientes pequeños. ¿Y los lagartos tienen alas? ¿No? No. ¿No has visto los lagartos volar? No. Yo tampoco. Bueno. Esta es nuestra nueva sección. Si tú quieres venir a hablar un ratito con nosotros aquí en nuestro set de noticias, la próxima semana te esperaremos. Por el momento nos vamos a ir a nuestro reporte del clima. Ay, por Dios, olvidé la parte favorita de hoy. El almuerzo. El almuerzo del día de hoy es palito de queso. ¿Te gustan los palitos de queso? ¿O no te gustan los palitos de queso? Sí. Ah, ok. Entonces, hoy vamos a comer palitos de queso en la cafetería. Vámonos con el reporte del clima con la señora Arevalo. Entonces, aquí está nuestro reporte del clima. Bienvenida. Muy buenos días. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Quiero darle un agradecimiento muy especial a los niños de Miro de Spoon porque han bailado increíble y desde acá, muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a estar a 66 grados. Por favor, cuídate un poquito de los rayos solares. Va a ser un poquito nublado, pero de todas maneras, si tú sonales, nos estima un poquito la cara. Después, un clima súper chévere. Tengan un lindo viernes. Estudiantes de Middle School, realmente espero que estén disfrutando su clase de danzas en este segundo semestre y que puedan pasar un tiempo muy agradable y, por supuesto, aprendan bastante. Bueno, tenemos el consejo del día de hoy. ¿Cuál es el consejo del día de hoy? ¿Sabes, Mateo? ¿Sabes cuál es el consejo del día de hoy? ¿Vamos a hacer decisiones buenas o no vamos a hacer decisiones buenas? Decisiones buenas. Decisiones buenas. ¿Vamos a ser respetuosos o no vamos a ser respetuosos? Vamos a ser respetuosos. ¿Y en la cafetería, debo limpiar la mesa o la dejo sucia? Limpio la mesa. Ok. ¿Y lo que nos ponen en nuestro almuerzo, no lo comemos o lo dejamos? Lo comemos. Ok. ¿Qué pasa cuando uno deja la comida en la bandeja? ¿Ah? ¿Sabes qué pasa cuando uno deja la comida y no se la come? ¿Sabes qué hay que hacer con la comida? Comerla. Sí, es verdad. Pero si no se la comen, entonces, ¿qué hacemos con esa comida? La tiramos. ¿Es bueno tirar la comida? ¿Es bueno tirar la comida a la basura? No. ¿Y por qué no es bueno tirar la comida a la basura? No. No es bueno. Yo creo que no es bueno porque hay mucha gente que necesita comida y la idea es no desperdiciar la comida, sino comer todo lo que nos están colocando en nuestras bandejas. Así que, por favor, toma decisiones positivas, continúa siendo respetuoso, responsable y mantente seguro. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día, Mateo, di hasta luego a esta emisión de noticias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.